Bachata24k.com, el sitio oficial de la bachata. Hoy he venido a decirte todo lo que siento por ti, decirte que yo te quiero, decirte yo soy feliz. Por favor déjame entrar en tu corazón bonito, que yo le quiero adornar, nada más sea lo lindo. Yo no sé qué voy a hacer, si no te quiero pegar, no me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer. No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer. A ti yo te llevaré al lugar del mundo escondido, a donde caiga la lluvia y muere tu piel de bendición. Quiero que el sol que volumbre ilumine todo nuestro amor. Que el viento que te hace flando, no bañe de vida corazón. Por favor déjame entrar en tu corazón bonito, que yo le quiero adornar, nada más sea lo lindo. Yo no sé qué voy a hacer, si no te quiero pegar, no me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer. No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer. No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!